¡Pero zapatella de Jorge! ¡Eso! A ver, para atrás, para atrás, tras, 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 para atrás, tras, tras, para adelante. ¡Para adelante! ¡Gracias, compa, Jorge! Tranquil. Acuérdate que no se va a retirar basura, compadre. ¡No, no, no, no! ¿Quién quedó fuera por ahí? A ver, a ver. ¡Ganó Jorge! ¡Ganó Jorge! ¡Abrós! A ver, quedan cuatro y tres sillas. ¡Échame DJ! ¡Sécale de la música! ¡Eso! ¡Súbe! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Llevarlo de mi vida! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Este! ¡Para atrás! 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 ¡ Es que el compa Jorge se la jaló, dice. Sí, sí está acostumbrado el compa Jorge. A ver, quedan tres, quedan tres. A ver ese aplauso que se escuche. Ahí está, esto ya está poniendo más emocionante, compadre, que la liguilla. A ver, échale, compadre. Sétale ese ritmo. Échale, DJ. Eso. Bueno, cuñado, chicas. Bueno, cuñado, dice. Bueno, cuñado, dice. ¿Vote listo, chino? ¿Vote listo, chino? Eso. ¿Ya ves, chino? ¿Qué te digo, chino? A ver, no. A ver, chino estaba adelante, señor. Estaba como el cronocerador de la liguilla. de una compa Jorge. ¡Oh! Oye, chino, a mí llegó, mire. ¡Ole, pues! Quedan dos. Dos y una silla. A ver. A ver, ¿quién cree que gane por acá? ¿Alguien le va al rojo? ¡Ese de rojo! ¡Saludos, viejo! ¡Eso! ¡Eso, guarante! ¡Eso, guarante! ¡Casado, de la casa se aleja! ¡Es difícil, caer. Vamos, chero, pequeño, guarante. ¡Eso! ¿Viene ahí una lápiz, chino? ¡Por favor! ¡Eso! Es el americanista, ¿verdad? 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 ¡Eso! Se quita como a quien me hizo. Sigue, 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 sigue. ¡Y si te den! ¡No, hombre! ¡No, no se la acuñación!